Con señas de violencia y un avanzado estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de un hombre en un domicilio abandonado. Fue reportado a través de una llamada ciudadana al hallazgo, por lo que unidades municipales y ministeriales se abocaron al sitio. El cuerpo fue localizado en un domicilio abandonado que se encuentra sobre la calle Río Santa María, entre las calles Primera y Tercera, a un costado de una antena telefónica. Al lugar acudió personal de la Dirección de Servicios Periciales para levantar las evidencias en el sitio. Gracias por ver el video.